Al Dios Santo, uno y trino, gloria en el cielo y en la tierra, gloria. Gloria, gloria en el cielo y en la tierra, gloria. Al Dios Santo, uno y trino, gloria en el cielo y en la tierra, gloria. Gloria al Padre, creador, y a su Hijo, redentor, y al Espíritu de amor, buen consor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu de amor, gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu de amor. Al Dios Santo, uno y trino, gloria en el cielo y en la tierra, gloria. Gloria al Dios Santo, uno y trino, gloria en el cielo y en la tierra, gloria.